Amigos y amigas, el día de hoy ha sido un día muy doloroso, un día terrible, en el que fui avisada después de mediodía de una tragedia que sucedió en la colonia Vamos, Tamaulipas. Una niña, una pequeña niña de escasos once añitos que iba a la escuela un poquito antes de las ocho de la mañana y fue interceptada por un tipejo que brutalmente la agredió, salvajemente la golpeó. Fue una cosa terrible lo que hizo con esa criatura y por último con un arma punzocortante le cortó el cuello, la llevaron, la encontraron 50 minutos después de lo que había sucedido y la llevaron el director de la escuela aún y cuando no fue en la escuela. El director, las madres de familia auxiliaron a la criatura, pidieron una ambulancia, la llevaron al hospital general en donde le practicaron una tracheotomía y después fue necesario hablar para que se la llevaran al seguro social. Pudimos hacer esa llamada a la cruz roja mexicana, acudió la ambulancia pero no tenía ventilador que requería para que la niña ir respirando en el trayecto al seguro social.